...putre, por eso. No, es responsable y no malgasta su dinero. Pues entonces, cásate ya con él. Refugiados otra vez. Más aún. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer? Otra vez. ¿Qué va a hacer? De cualquier modo, deberíamos irnos, pero aún podemos brindar por el hecho de seguir vivos, ¿no? Te invito, ¿vale? Aquí tienes dos especiales. Son de la reserva. Han estado macerando medio año. ¡Opa! ¡Fenomenal! ¡Bebamos, Artyom! Oroche, prosa. ¡Qué suavidad, eh! Y este es un buen lugar, pero... el mejor es el lugar. He viajado por todo el metro y la gente dice todo tipo de chorradas acerca de la línea roja. Que es horrible, que no hay comida y nos disparamos entre camaradas por nada. Que no se puede contar un chiste sin que te arresten. Mira, tomemos otra. ¡Allá va, Artyom! Eso que sí. ¡Sí! Nuestra vida es un poco estricta. Un partido, un líder, una ideología... Pero tenemos orden y todo se comparte. Comida, medicina, combustible, refugio... No hay ricos, ¿cierto? Pero tampoco mendigos. Otro trago. Por... La igualdad. ¡Vamos, acción! ¿Por dónde iba? Mira, las estaciones lezanas. Se comen los unos a los otros. Venden a sus hijos como esclavos. La edad de piedra. El hombre, como individuo, se vuelve una bestia. El orden es lo importante. Es la salvación. Artyom, puedes creer lo que quieras. Pero yo soy rojo hasta la muerte. ¡Una por el orden! ¡Adelante, Artyom! ¡Venga! ¡Chichín! ¡Chichín! Amigo mío, así van las cosas. No te enfades, Artyom. Solo hago mi trabajo para proteger la línea roja. Y tú, bosquetero, estás en el lado incorrecto de la barricada. Soldados, llévense a este camarada. Sí, comandante. Sí, señor. Bienvenido, camarada comandante. Descanse, soldado. ¡Qué idiota fui! Me tragué el discursito sobre la amistad. El lema de los malditos mosqueteros. Tú espera. Igualaré las cosas. Sin embargo, me pregunto por qué Pabell se tomó la molestia de atraparme. El lema de los malditos mosqueteros es el lema de los malditos mosqueteros. ¡Muévete! ¡Para! Estás sobreescitado. Acción. Te considero mi amigo. Pero como soldado, has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí. Ahora estás arrestado. Pero puede que no sea el final del trayecto. ¡Buen día, señor! ¡Buen día, señor! ¡Descansen! ¿Está todo bien por aquí, ¿verdad? Sí, señor. El camarada Mosvin está aquí, inspeccionando las tropas. ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada con él? Sí, señor. También está el camarada general. Es mi día de suerte. Todo va más rápido de lo que esperaba. Oye, Artyom. Eres un tipo de lista. Por lo que, no creas en las coincidencias. Estás aquí porque te necesito. Y tú tienes información. Así que te advierto. Que seas frío. No te preocupes, yo te curo. Porque somos, ¿qué? ¡Bosqueteros! Todos para uno, uno para todos. Pero para tus camaradas de la orden, es todo para nosotros. Va a estallar una guerra y sobrevivirá y nos joderá el que controle ese bunker que encontrasteis. Pero nos hemos estado preparando. Quiero que te unas a nosotros. ¡Buen día, camarada general! ¡Buen día, camarada Morozo! Artyom, creo que ambos tenemos algo que ofrecer. ¡Buen día, camarada! Lleva al camarada a la sala de negociaciones. ¡Buen día, camarada! ¡Buen día, camarada! Todos y todos para... Secretario General Camarada Muxmine. Corbuth, dame un momento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto. Como ya has observado, Lenya debe comenzar a mejorar sus... habilidades sociales. De hecho, estábamos... Fuera los sueros de la verdad. Os enseñaré un sistema tradicional del ejército rojo. Más rápido y efectivo. Capullo. Confiésalo todo. Cuenta lo que sepas del D6. Toma, jódete. ¿Nada aún? Toma, capullo. Un ablote frío de huevos, cerdo. Contraseñas, nombres en clave, protocolos. ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio, Lenya. Interrogatorio. El trabajo habitual. ¿Nunca lo has hecho con muñecos? No. Pedazo de mierda. No hay poder sin sangre. Lo hay. Tu hermano Overnó en paz. Y aún le quiere. ¡Vuelve! ¡Me cago en tono! ¡Un carnicero! Vale. Usa tus drogas. ¡Golpéalo! Haz lo que sea para sacárselo todo y pégale un tiro. Luego ven a mi oficina. Hay que hablar. ¡Vuelve aquí! Puede que sea... Estoy de acuerdo con Leonid. La brutalidad es un camino tortuoso. Creo en la ciencia. Una inyección y nos lo contarás todo. La brutalidad es un camino. La brutalidad es un camino. El suero tardará un momento. Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate. Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega. No habrá pago en efectivo. ¿Me entiendes? Totalmente, señor. ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado la criatura. Los detalles están en este sobre. Recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. No me decepciones. Me decida. No. No. Tienes un camino. No. Lo sé. Me pasé toda la infancia escondiéndome de mi padre en esos respiraderos. Bueno, buena suerte. Por fin. Siéntate, corte. Hablemos. ¿De las negociaciones en la polis? ¿Ya lo sabes, entonces? No en vano, soy el jefe de inteligencia. ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? Malditos refugiados. La polis, Hansa. Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes. Las ratas serán exterminadas. La guerra es inevitable de todos modos. ¿Inevitable? Lo dudo, igual que el polis buró. Un hombre con dudas tiene miedo. ¿Cómo osas? Eres el jefe de seguridad del estado y respondes ante mí. Sí, pero estamos a un paso de lograr un metro rojo unificado y no tienes derecho a desbaratar los planes. ¿Que no tengo derecho? ¿Yo? Muxbin, cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor, cuando aún era secretario general, te ayudé. Y tras su trágica muerte, respaldé tu guardada. Así que te sugiero que me hagas caso. Es... inaceptable. Es muy sencillo, camarada Muxbin. Estamos todos juntos, brazos unidos contra el viento, o va cada uno por su lado. Pero, Corbott, ¿vale la pena el metro por toda la sangre que vamos a derramar? Tengo un modo de lograrlo sin derramar sangre. Dices que es insano. Vale. Venga, quiero ver ese truco. Yo me encargo del polígulo. Un ataque frontal no sirve, pero si vamos bajo tierra en la iglesia, avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás, deberíamos encontrar poca o ninguna resistencia. Y luego solo habrá que hacer un barrido. ¡Atención! ¡Caparada general! Soldados, se les encomienda una importante misión. Cada grupo tiene su tarea y solo se os ha contado lo que necesitáis saber para completarla. Recordad que esta operación es secreta y que el enemigo no os debe atrapar vivos. Espero que se me entienda. ¿Preguntas? Podemos usar la radio tras capturar el objetivo asignado. Solo en caso de emergencia y en una frecuencia cifrada. Si nos enfrentamos a contraataques enemigos potentes, aguantamos o nos retiramos. Resistís. De todos modos, no se prevé que el enemigo contraataque con eficacia. Camarada general, se nos ha proporcionado un estandarte con el resto del material, pero nos han hecho eliminar toda marca. No dejaremos huella de la operación, solo de la victoria. Y al recibir la señal, colocaréis los estandartes sobre los objetivos capturados. ¿Más preguntas? No, camarada general. Pues buena suerte. ¡Para servir al enemigo azul roja! Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. El secretario general, Moskvin, no se parece nada a la araña jefe. Honor que pertenece claramente al general Corbott. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo Lesnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Pavel tiene información sobre el oscuro. Lo que lo convierte en mi blanco actual. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Comandante, no somos fascistas. Disparar es una cosa. El quemar gente viva otra muy distinta. ¿A qué te refieres con gente? ¿Disparar? ¿Estás loco? ¿No hablas de los refugiados? ¿Refugiados? De eso que se encarga el departamento especial. Hablo de ratas reales con cola. Se multiplican a la bestia. Así que líbrate de ellas. Inmediatamente. Sí, señor.